La historia de Marco Tulio Gutiérrez afirmó que las denuncias contra el pastor José Linares han sido vistas hace mucho tiempo. Propuso la realización de tres debates con la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Cumplirlo rigurosamente, o sea, todo aquello a lo que se compromete gente de bien, hay que cumplirlo. Y en este caso, los principales acuerdos, evitar las agresiones, hacer de que cualquier desentendimiento que haya sea resuelto por un tribunal de honor que preside el doctor Fernando Vidal. Y por último, hacer una exposición de ideas, un debate en el cual nosotros lo que queremos es proponerle al jurado, lo vamos a hacer en horas de la tarde, que se realicen tres debates. De tal manera que, teniendo en cuenta que la señora Villarán es una suerte de presidenta de esta ciudad, de esta provincia, y que es la que recauda los tributos y los dedica a obras y servicios, nos diga cómo ha manejado el dinero en los años 2011 y 2012. Entonces, un segundo debate, que sea el debate de los regidores, una exposición de ideas, que sea por grupos, que sea la manera más práctica. Hay cuatro o cinco grupos políticos en el Consejo. De tal manera que nos digan qué han hecho, porque ellos como congresistas de la localidad deben decirnos, pues, si sus 160 o 162 ordenanzas que han aprobado, qué impacto han tenido en la vida de la ciudad. Y por último, un debate técnico. De tal manera que los funcionarios de la municipalidad, con especialistas de diferentes sectores, puedan dialogar y discutir qué cosa fue lo que se hizo mal y por qué, ¿no? ¿Quiénes serían los que debatirían por el sí? Aquellos que, lógicamente, decida el comité, ¿no? ¿Alguna propuesta? No, porque, en fin de cuentas... ¿Usted, de repente, doctor? ¿Será si mis compañeros lo creen conveniente? No tendría ningún problema en hacerlo. Pero pienso yo de que, en realidad, acá de lo que se trata es que la señora Villarán tiene que salir a debatir qué cosa es lo que ha hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a ella la hemos elegido. Tengo entendido que el regidor Segarra ya había pedido antes un debate, ¿no? Con usted, tengo entendido... Sí, pero él es el regidor y me imagino que él está saliendo en relación a lo que él ha hecho como regidor. Nosotros queremos qué cosa es lo que Susana Villarán ha hecho. Ella ha sido elegida para administrar recursos y ella es la que tiene que salir a dar la cara y no estar con un regidor que lo que debe hablar es por lo suyo, como congresista de la ciudad, que defienda sus ordenanzas, que cose lo que él propuso al Consejo Municipal, qué labores de fiscalización en la ciudad ha realizado y, lógicamente, sobre esa base, evaluarlo a él también, ¿no? El doctor, perdón, el pastor Linares ha sido denunciado, al parecer, por algunos temas de violación. Hoy día aparece una portada en la República sacando unas expresiones suyas de que es una oveja descarriada. ¿Qué le parecen estas acusaciones de tu caso? Bastante serias. No, es una... han tomado fuera de contexto la frase, ¿no? O sea, yo siempre digo los pastores y los sacerdotes tienen a su cargo a las ovejas descarriadas. Y el caso del pastor Linares tiene una actitud, lógicamente, que ha motivado una apreciación por parte de un medio de prensa, pero todas son denuncias que han sido hechas, unas denuncias que han sido hechas y de las cuales todas están cerradas. Al menos eso es lo que conozco hasta ahora, ¿no? ¿Él sigue siendo parte del comité y del movimiento revocador? Sí, él es miembro del comité pro-revocatorio. Lo que pasa es que está en sus actividades pastorales, tengo entendido, en el centro del país, que es donde mayormente siempre lo tenemos, ¿no? ¿Estas denuncias no van a motivar que se aparte, que piden ustedes que se aparte del movimiento? Si él quisiera hacerlo, sería... estaría en su derecho, ¿no? Como en alguna ocasión algunos promotores se apartaron de nosotros. El asunto está en que ahora, lógicamente, eso es una decisión personal que él debe tomar. Yo considero que en realidad si son casos que ya han sido vistos por el Poder Judicial, algunos han sido estado prescritos, otros, ¿qué necesidad tenemos de estar mezclando ese tipo de cosas con un proceso revocatorio, no?